Esta es Navarra, una comunidad foral española con una historia y una cultura milenaria, valiosos recursos naturales, gente amable y orgullosa de todo ese patrimonio. Pero Navarra tiene un problema. Vive en una permanente incertidumbre sobre su presente y su futuro. La disposición transitoria cuarta de la Constitución permite la anexión de Navarra a el País Vasco mediante un procedimiento exprés no contemplado para ninguna otra comunidad. Esto la sitúa en una posición de subordinación injustificable. Queremos acabar con la pulsión anexionista identitaria del nacionalismo vasco. Y para eso proponemos eliminar esta disposición de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar con plena igualdad de sus derechos y libertades. Porque estamos muy orgullosos de la diversidad cultural de nuestro país. Esta es una de nuestras 10 propuestas por la igualdad de todos los españoles. Puedes consultarlas en la web de España Ciudadana. ¡Gracias!